Entro como un tiro en la sien, estilo Kurt Cobain Yo nunca estuve allí, soy el hombre de los Coen Tras la máscara roja de los cuentos de Poen El jardín de las flores del mal junto a Baudelaire Soy la reche del pueblo palestino, Nick Tamer Yo brindo con Almirante, no con Moet Yo me perdí en la isla con Dafoe Hoy mis huesos son manjar que las ratas roen Soy la presa de un destino cruel, yes Mejor eso que hacer mierdas como las de Bardem Yo me quedo en el Andel, que sepulpa silencio Mejor el burdel de carne que cárcel de pensamientos Hoy desojo mi aliento, cual calendario Desnudo a la musa y disparo al mandatario Ese amor de radio, estilo Marie Curie Busco mi Virginia pa' salir de este Canterville Tu cruella de Vil, yo el débil que cayó en la tela De tu amor de vida negra y ya escapa a la estratosfera Aterricé en el núcleo, allí nadie me espera Paso en Jimi Hendrix, mi teoría de cuerdas Y este cuerdo no recuerda la última vez que lo fue Don Quijote de la mancha entre Cerrue del Percebe Ni Cuarenta ni la FIBE, no sé si lo percibes Solo quiero mostrarte lo que ellos no ven Universos paralelos en cada trago de absenta Yo tengo una vida sola, mil según se inventan Y si hoy todo está en venta y tú vendiste tu alma Recuerda, no siempre ganan y si arde la banca Y a trancas y a barrancas arrastrando esta carcasa Unos amasan fortunas, otros se quedan sin casa ¿Y qué pasará? Espero que se atraganten de billetes O que un homeless les dé pasaporte hacia la muerte Estilo western, como en el Wild West Es la fiebre del oro, es la fiebre del poder La del capitalismo que todo se puede vender Tú me vendiste el arma con la que te disparé Estilo pernales, robándole a los ricos El ojo de Sauron está en Santander Tumbemos el obelisco que vigila y es remix De Risi Monopoly, el lopo bajo del monte Comió ovejitas doling El quinto rolling debajo de un cocotero Como Marquez, ha paquiao otro nazi Comero a suelo, yo Yo no llego al fin de mes De cospedal con tres sueldos Prenderé tu cigarra al fin A quemar tu feudal Salgo por tu otra 100 like Como te lo he Desnudo de este cuadro colorido De Goheng en bancarrota como en tres Como el mismo Billy Joel Dejo esta onda expansiva Ya detone el R-Dex 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.